Hola amigos de Zona Franca, soy Fátima Huerta. Hoy vamos a ver una rutina especial para trabajar sus abdominales y la espalda baja. Seguimos en cuarentena, entonces esta rutina nos va a ayudar mucho para también dar un ejemplo a nuestros hijos de lo importante que es hacer ejercicio. Para esta rutina nos va a acompañar Iván García que nos va a ayudar hoy. Bien, para empezar lo único que vamos a necesitar para esta rutina son sillas. Me voy a sentar sobre el sacro, vamos a empezar con los abdominales para tensar el recto abdominal y llevarlo bien hacia la columna. Me voy a apoyar de la orillita de la silla, voy a meter bien las pompas, voy a llevar las rodillas hacia el pecho, voy a inhalar estirando las piernas, voy a regresar exhalando empujando el abdomen. Cuidando de no pasarle el peso a los brazos o a los hombros. La parte de la espalda tiene que estar levantada, lo único que voy a contraer son los abdominales. Entonces inhalo estirando, regreso exhalando. Terminando 16 repeticiones, lo que voy a hacer ahora es estirar las piernas. Ahora es inhalar bajando las piernas, empujo el abdomen, las voy a subir exhalando. Inhalo bajando, empujo, subo exhalando. Terminando 16 repeticiones, respiro y empujo. Nuevamente inhalo, checo que el abdomen se meta. Cuatro, uno más. Bien, después de tensar el recto abdominal, ahora lo que hay que hacer es estirarlo. Vamos ahora a tensar los músculos de la espalda baja, glúteos y estirar el abdomen. Nos vamos a colocar ahora boca abajo, encima de la silla. Voy a empezar que la parte de su pecho esté afuera de la silla. Primero voy a soltar mi cuerpo, relajando. Voy a inhalar profundo. Al exhalar voy a levantar brazos y piernas. Lo sostengo arriba, vuelvo a bajar. Descanso. Nuevamente, respiro profundo. Al exhalar, levanto brazos y piernas, vuelvo a bajar. Ahora, después de seis repeticiones, en el último vamos a hacer swimming. Coordinar brazo con pierna. Entonces, igual, empiezo. Inhalo, subo exhalando. Lo sostengo arriba. Levanto brazo derecho con pierna izquierda y alterno. Ahí ya voy a empezar a sentir cómo mis pulmones se esfuerzan por respirar y cómo se tensa mucho mi espalda baja. Nos sentamos sobre el sacro. Metemos las pompas. Vamos a llevar las rodillas al pecho. Y voy a colocar las manos arriba de los hombros. Levanto más los codos. Es, inhalo estirando las piernas bajo la espalda. Le bajo un poco más. Lo sostengo ahí. Subo la espalda y flexiono las piernas. Es, inhalo bajando las piernas. Bajo más la espalda. Más, 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 más abajo. Voy a subir exhalando y levanto la espalda. Flexiono nuevamente. Inhalo bajando. Bajo más la espalda. Subo exhalando. Llevo las piernas. Le levanto más. Último. Inhalo bajando. Exhalo las piernas. Bajo más la espalda. Subo exhalando. Hasta el último. Viene el reto final. Y es el más padre. Voy a estar yo en una tipo plancha. Iván me va a tener sostenido los pies. De ahí me voy a quedar cinco segundos. Después de cinco segundos me va a soltar una pierna. Yo la debo de mantener arriba apretando bien el centro. Si no, mi cadera se colapsa y la pierna baja. Me regresa y me vuelve a tomar la pierna. Lo hago con la otra pierna. Después de eso, él va a hacer una sentadilla. Yo hago una plancha y levanto. Espero les haya gustado la rutina. La rutina es excelente para practicarla en pareja y motivar a los hijos a hacer ejercicio. Agradecemos hoy a Iván García por la ayuda de la rutina. Síganos en nuestras redes sociales Zona Franca.